¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡W! ¡Muy buenas noches señores! ¡Muy sí! ¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡W! ¡Muy buenas noches señores! ¡Muy sí! ¡Ok! ¡Bienvenidos! El día de hoy es interesante porque hoy es cuando los muchachos descubren la razón de ser de la Jojula, que es ir, participar de los diferentes centros de proyección social en los diferentes barrios de Bogotá. La idea es que los muchachos de otras regiones puedan darse cuenta del trabajo que pastoralmente se realiza en el Distrito de Bogotá, específicamente en los colegios de Bogotá. Bueno, mi nombre es Mauricio Boraños. ¿Qué es lo que pretendemos con este servicio social? ¿Cómo darle la compañía que nos le da a sus familias a sus abuelitos y compartir el tiempo que más podamos con ellos? Aquí, a través del gesto que usted va a hacer con los abuelitos, usted va a demostrar el grado de honestidad, de sentimiento, de valor en pequeños. Es una experiencia que es muy enriquecedora y les permite abrir el horizonte a esos jóvenes que vienen de otras regiones para descubrir qué tipo de formas de trabajo social se pueden practicar en sus regiones. Entonces, esperamos que hoy puedan disfrutar de este segundo día de la Jujula y que podamos sentirnos orgullosamente lazayistas. Mi nombre es Olimpo Romero, soy de Magangue, Bolívar y los voy a acompañar en el proyecto de hoy, con el proyecto de la Salle. Yo hago parte también de la Salle en Magangue y los vengo a acompañar el día de hoy. Ah, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Realmente la experiencia que viví hoy con los centros de proyección social fue realmente algo gratificante y algo que me hace crecer como persona. No solo a mí, sino al colegio completo, porque es algo que nosotros llamamos como una semilla para hacer crecer nuestro colegio y el entorno en el que nosotros vivimos. La jornada tenía como objetivo llevarles un mensaje claro y concreto a los niños y a los padres de lo que es el valor de la honestidad. Nos llevamos la sorpresa de que nosotros fuimos los que recibimos el mensaje de los padres y de los niños de lo que es la honestidad. Nos comentaron sobre las experiencias de vida que cada uno lleva en su familia y desde allí podemos todos aprender a querer las cosas que poseemos y pues a valorar todo lo que tenemos. Allí, en el contexto de la realidad de indigentes, de niños en la calle, se dieron cuenta que ellos tienen muchas oportunidades y que las oportunidades son una sola vez en la vida. Que tienen que valorarlas, cuidarlas, darles un sentido y siento que aquí se pueden dar cuenta en esta reflexión que tienen ellos que están poniendo en práctica lo aprendido. Ver las realidades que se viven de distintas maneras y de la realidad que se vive en Magangue y la realidad que se vive en Bogotá muy distintas. Las personas que estaban tan tristes y solamente ver unos jóvenes lazayistas aportándole algo a su comunidad, no solamente a Magangue sino a un país y viendo que los lazayistas le aportamos algo y ahora le estamos apostando a un valor muy importante, a la honestidad. Verlos y sentir, tocar su realidad me pareció muy importante porque me doy cuenta de que nosotros nos sentimos bien al servir a los demás porque hacemos justicia y por eso damos todo lo que tenemos a los demás y nos sentimos también con eso. ¡Gracias! ¡Gracias!